Casi no me lo creo. ¿Aquí la gente es buena? No nos van a atacar aquí, Hugo. Este pueblo está bajo la protección del conde de Provenza. Es un hombre muy poderoso. La verdad es que es bonito. ¿Estás segura de que el alquimista nos espera? Bueno, el magíster Bodén dijo que nos ha preparado una casa. ¿Una casa entera? Sí. La orden es muy antigua. Tienen casas y mucho más. Hicieron el laboratorio y el Chateau d'Hombrass, ¿recuerdas? Sí. Qué bien que nos den una casa. Porque eres importante para ellos. ¿Nos permite Su Alteza entrar en la ciudad junto a él? Que así sea. ¡Pescado fresco del río! ¡Hala! ¡Pescado esta mañana! ¡Es una feria! Ve a echar un vistazo con él. Gracias. La casa está en la parte superior. Tiene una veleta de un fénix. De acuerdo. Y tened mucho cuidado. ¿Ves algo que te guste? Todo lo que veo. Ven. Seguro que hay muchas otras cosas que ver. ¿Qué vemos primero? Bueno, ¿qué quieres ver tú? Todo. Vale. ¡Qué bien huele! Anda, toma. Prueba un poco. Adelante. ¡Oh! ¡Hala! ¿Te gusta? Sí. Aunque no es cerdito, ¿verdad? Esto... Venga, vamos a los otros puestos. Sí. Se hace saber que el conde Víctor de Arlés les da la bienvenida a la Feria Anual de San Juan. Compren nuestros productos locales e importados. Participen en la subasta de pescado y compitan gratis en el juego de puntería. El evento de mañana es la esperadísima Feria Bovina. Prepárense para pujar. El conde Víctor de Arlés les desea una maravillosa Feria de San Juan. Mira, allí arriba. La casa con la veleta. Es la nuestra. Ah, sí. Por encima del mercado. Sí. Las vistas serán increíbles. Señorita, ¿quiere un nuevo peinado? Gracias, pero me gusta como lo tengo. Bien dicho. El rosa corona es el cabello de Arlés. Pero qué bonito. A mí me gusta tu peinado. Vaya. Gracias, caballero. ¡Oh! Caléndulas. Primaveras. Vaya. ¿Te sabes todo el herbario? Solo las flores. Mi mamá me enseñó. Las poníamos en un libro en casa. ¿Ves alguna que te llame la atención? Gracias, pero... preferimos cogerlas del campo. Es una costumbre. Claro. Disfrutad. Sí. Ven, vamos a ver el resto. Claro. Vengan a jugar. Es gratis. Cortesía del conde de Arlés. Un juego. ¿Qué me dices, señorita? Tiene cara de campeona. Lo es. De acuerdo. ¿Cómo se juega? Tiene cuatro tiros para derribar tantos cubos como pueda. ¿Entendido? Venga. ¿Lista? Como en la feria de casa, Amicia. Qué fácil. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sigue así! ¡Por poco! ¡Sigue! ¡Hala, qué montón! Pues claro. ¿Qué esperabas? Es la mejor tiradora del día. ¿Y eso que no has usado la onda? Va siendo hora de irnos. Gracias. Adiós, señor. Son preciosos. Gracias. Los hago yo. ¿Sabes cómo se toca? No. Yo... Nunca le dediqué tiempo. Lo suyo es la puntería. Podría aprender. Ojalá. Algún día aprenderé. ¿Cómo lo hace? ¿Será que sus padres son dragones? Un hombre dragón. ¡Hago en peligro! Es como la que teníamos en casa. Esta es más grande. Y más calentita. Estáis ante la mejor herrería de la región. Te debe sudar mucho. No lo dudes. Vamos a ver la casa nueva. Está ahí arriba. Si quieres, podemos compartir mi cuarto. ¿No quieres estar solo? No lo sé. Pero así podemos ir de visita al cuarto del otro. Sí. Me encanta este lugar. ¿Y a mí? ¡Oh! Están tocando música. ¡Oh! ¡No veo! No te preocupes. Te llevaré a hombros, ¿vale? ¡Oh, sí! ¡Por favor! Vamos allá. ¿Todo bien por ahí arriba? Sí. Se ve todo. ¡Sí! ¡Yupi! ¡Qué música tan rara! Sí. ¡Es genial! ¡Qué bien toco! Bueno, jovencito. Es hora de visitar esa casa. ¿Ah, tan pronto? Sí. Madre nos estará esperando. Me gustaría quedarte más rato. Luego volvemos. Esta gente es como si no conociera las cosas malas. ¿Las cosas malas? Todo lo que está ocurriendo fuera. Sí que lo saben. Pero aquí se siente más salvo. Tú también lo harás. Oye, voy a bajarte un ratito. Así vamos más rápido. Sí. ¡Qué ganas de ver la casa! Mira eso. Creo que... podemos llamarlo hogar. Sí. Hogar. Llevo un tiempo sin decir esa palabra. Me alegra haber venido. Parece que alguien necesita una siesta. No estoy cansado. Lo que tú digas. Vamos dentro. Es nuestra puerta. ¡Hala! Parece tranquilo. Y no hace tanto calor. ¡Qué bien! ¿Listos para entrar? Sí. Te seguimos. Nuestro nuevo hogar. ¡Hemos llegado! Echemos un vistazo. Sí. Venga. Lo haremos luego. ¡Madre! Y el cuarto de Hugo. Está agotado. Arriba. La cama está lista. Gracias. Ven, bestia durmiente. Debes venir, Amicia. ¿A dónde? A la isla. Tú también te curarás allí. ¿Curarme? Pues... Estaría bien, seguro. Ya verás. Piensas demasiado. A veces es mejor confiar en lo que sientes. Lo intento, pero... Me atasco con la lógica. Las sustancias siguen la ley natural. La mácula también. No necesitas la lógica. Solo ser humano. Igual... No se me da bien ser humano. Lo eres. Por eso a veces dudas. ¡Hugo! ¡Hugo, no! ¡Dios mataría de fuego! ¡Os mataría a todos! Amicia. ¡Amicia! ¿Una pesadilla? La mácula. La mácula. El shock. Lo de hoy la ha debido despertar. Tuvimos seis meses de descanso cuando pasó el segundo umbral. Pero el equilibrio de su sangre es muy delicado. Amicia, ve con Lucas. El Magíster Bodén está en la ciudad. Encontradlo y decidle que venga. Enseguida. Amicia. Lo sé. Con cuidado. Lo que pasó con esos granjeros. Nunca te vi. No es culpa tuya. ¿Cómo estás tan seguro? No puedes controlar lo que pase en su sangre. La mácula evoluciona sin cesar y lleva al portador a través de distintos umbrales. ¿Y ese Magíster Bodén podrá ayudarnos? La orden lleva siglos estudiando la mácula. Si ellos no pueden, no sé quién lo hará. Dios, vela por él. ¿Por qué Bodén no ha aparecido aún? Creo que está siendo cauteloso. Cosas de la orden. Alguien sabrá algo al respecto. Preguntemos. Mira, un guardia. Voy a preguntarle. Hola. Disculpe. ¿Sabría decirme el paradero del Magíster Bodén? Sé de un tal Ser Bodén, no Magíster. Prueba en el mercado. Hay un par de floristas que creo que tienen trato con él de cuando en cuando. Gracias. Bien, por algo se empieza. ¡Qué despiste! Pues claro que no utiliza el título de la orden en público. Antes pasamos por la floristería. Tiene que estar por esta zona del mercado. Hola otra vez. ¡Oh, eres tú! ¿Andas buscando flores para el pequeño? En realidad, busco a Ser Bodén. Creo que es uno de tus clientes. Es cliente de mi marido. Él se ocupa de las hierbas medicinales. Pero Martín debería estar junto a la fuente. Decidle que vais de mi parte. Lleva una túnica marrón. Una túnica marrón. Muchas gracias. Esperemos que nos lo diga. Lo hará. Disculpe, señor. Nos envía a su esposa. ¿Qué quiere ahora? Estoy limpiando este desastre. No es sobre ella. Buscamos a Ser Bodén. ¿A él? No quiere que le molesten. Como yo. Oiga, mi hermano está muy enfermo. Es urgente. Vale, vale. No sé bien dónde. Pero creo que vive cerca de la arena. Abajo. No le digáis que os he enviado yo. Descuide. Gracias. Vale. No perdamos más tiempo. El distrito de la arena. Qué montón de casas. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Hay maldad en el aire. Lo muerto. Sí. Una barriada. La orden no es pobre. ¿Qué hace aquí un magister? ¿Se esconde? Tal vez. Amicia. El símbolo de la pared. ¿La orden? Sí. Está aquí. Alto. No se puede entrar a la arena. ¿Y por qué? Porque el conde de Provenza así lo manda. Andando, por favor. Es que necesito pasar. Tranquila. Ven. Rodearemos la arena. No es momento de discutir con los soldados. Vamos a echar un vistazo. Cierto. Lo siento. Hay una puerta allí. Sí. Sí. Bueno, ¿listo para incumplir la ley? Vamos. Es... El mordisco. Sí. Cerraron la arena y los dejaron morir. Está empezando de nuevo. No empieza. Se extiende. Hugo y nosotros. Busquemos al magister Bodin. Si es que aún no ha muerto. ¿Cómo han podido dejar que se pudran ahí? Parece gente pobre. Debe de ser gente de la barriada. ¿Cómo es que nadie los ha echado en falta? Quizás a nadie le importe. Quizás. Mira. Otro símbolo. Los símbolos nos llevarán hasta él. Sí. Mira. Está abierto ahí arriba. Puede haber una forma de escalar. Nos servirá. Te echo una mano. Si Bodin está aquí, corre peligro. Sabe lo del mordisco. No se acercará a los enfermos. Lucas, si mordieron a toda esa gente, significa que... Quizás no. Alguien enfermo podría haber contagiado a los demás. No, por favor. ¿Quién? ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? Habla. No lo conozco. Lo juro. Pedazo de... No lo asunto. Tiene un yelmo. No puedo hacer nada. ¿Qué hacemos? Vamos a pasar. Sin hacer ruido. Estás solo. Y yo tengo todo el tiempo del mundo. Así que habla. Ese animal no es soldado. Pero se viste como tal. Ni media moneda. No. ¿Cuántos tiempos hay? Buscaré a nuestro hombre. Si lo encuentro, podría pedir una recompensa. Amicia nos verá. Haré que se mueva. Gracias al malnacido del conde, morirás aquí como un perro. Ya está. Piérdete. ¿Qué acabo de oír? ¿Hay rastro del médico? No he oído nada. ¿Un médico? Qué mal. Es el veneno de un conde. Pues el jefe aparecerá pronto. Mierda. También van a por Bodin. Creen que es médico. Lo que faltaba. Pues si está aquí. Parece que no se ha molestado en curar a esta gente. Mira, son más pobres que nosotros. Dejad de exagerar y buscad al dichoso alquimista. Alguien lo encontró. ¿Qué hace tanto oído? Estaré imaginándomelo. ¿Qué? ¿Qué nariz ha sido ese ruido? Bueno, pues estaré alucinado. Apesta. ¿Qué diablos? Me voy a vomitar. No. Por favor, no. Por arriba. Parece que lleva al interior. Vamos a buscar algo para subir. Rápido. No, no te comas eso. Tenemos que salir de aquí. Hay una especie de... medio carro. Pero no es lo suficientemente alto. Creo que lo estaban usando para mover cadáveres. Esa jaula de ahí tiene el tamaño adecuado. Está llena de cuerpos. No los mires. Vamos a empujar. Menuda masacre. Fuimos nosotros. Nos hemos condenado. Todavía está ocurriendo en Gugino. Se extiende. Sí, pero... deberían haberlo visto. No habría cambiado nada. Vamos. Rápido. Ha muerto mucha gente. Como si... nos llevara a la delantera. Sí, pero no parecen haber sido devorados. Mira. Parece que llevaban la cuenta de los muertos. Hay un cuchillo. Está atascado. No. Vamos. Vale, sigamos avanzando por aquí. Tú no usas cuchillos contra personas. Ahora sí. No tuve opción. Un cuchillo es silencioso y rápido. Lo necesitamos. Vale. Tú verás. Mira, por ahí. Otro símbolo. Bien, pero... Lucas, si enfermaron, es que... a algunos les mordieron. No veo marcas de ataque. Todavía no. Bueno, sigamos. Soldados corruptos. Eso no es buena señal. Mirad. Cuervos. ¿Alguien quiere ave asada? Un arquero. Arriba. Le has dado a un cadáver, idiota. Venga ya. Se ha movido cuando he disparado. Deja de hacer el idiota. Y presta atención si no quieres dar explicaciones a Arno cuando venga. Y nos vea con las manos vacías. ¿Qué es eso? Venid aquí. Ten cuidado. Se ha movido. ¡Vamos a esconder ahí! ¡No por favor! ¡Detened a los intrusos! ¡Esto es bien! ¡Venga! ¡Vamos a esconder ahí! ¡No hay problema! ¡Maldición! ¡Están por aquí! ¡No te tengo, desgraciada! ¡Detened a estos intrusos! ¡Oh, sí, sí, no logramos! ¡Sí, pero estoy harta de ladrones, asesinos macinarios! El caos domina nuestra vida, y esos tipos forman parte de él. Y es obvio que cada vez lidias mejor con ellos. ¿No has dejado títere con cabeza? Sí, quizás por eso sigamos con vida. ¿Hueles eso? ¡Cadáveres! ¿Qué es esto? ¿Un hospital? Creo que antes vivían aquí. Con razón enfermaron todos. Nunca me acostumbraré. No tienes por qué. No tienes por qué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.